La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. Celebramos hoy la fiesta de San Matías Apóstol. Apenas tenemos de él otras noticias que las de San Lucas en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Como luego escucharemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Matías Apóstol Y las intenciones de la Santa Eucaristía, las ofrecemos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, también para invocar la paz por Jerusalén, y vivan tranquilos los que te aman, Shalom, y meditando el Salmo 122, versículo 6. En acción de gracias a Dios por la vida de José Gonzalo Barragán Aguilar, quien superó el COVID, y por un año más de vida de Luis Ega Lucena García. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, también por Germán Eymar Marque, por Ubaldo Isabe Serra Ibaña, dos días del cabo de año, por Gabriel Arcángel Uceche, por Delia de Roa, por Ramón Roa, Elsa Roja, José Ismael Pacheco, 18 años de fallecido, Anunciación Orduz de Ochoa, Isabel Cristina Blanco García, Anadelia Cruzdelia García de Blanco, y por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Zoraida Aguilar Chacón, Aura Hinojosa, Auxiliadora Viva, María del Rosario, por su pronta recuperación, por la salud espiritual y corporal de Anthony de Jesús, y por la conversión de Jerónimo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que llamaste a San Matías a formar parte del grupo de tus apóstoles, con senos por sus méritos, corresponder al don de tu amor, para que podamos llegar a compartir la gloria de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada puede quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigos de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la Ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barzabá por sobrenombre El Justo y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías y lo asociaron a los doce apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor. Alaben los sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ello. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto les pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Seguimos meditando en la palabra que acabamos de escuchar las lecturas de los hechos de los apóstoles. Ya estamos en camino a la ascensión del Señor. Pronto la vamos a celebrar. Esos 40 días después de la resurrección. Y también la venida del Espíritu Santo, la Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección de Cristo. Desde que Cristo resucita, se cuentan 40 días para la ascensión y 50 días para la venida del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés. Estamos en camino a estos 40 días y por eso las lecturas de estos días también nos hablan de la venida del Espíritu Santo. Hoy hemos escuchado la lectura de los hechos de los apóstoles y de la fiesta, la memoria que estamos celebrando de la elección de Matías y hemos escuchado en la primera lectura el relato de ese discurso de Pedro para la elección de este apóstol Matías y nos invita a comprender el sentido de la apostolicidad de la Iglesia, es decir, la vida de la Iglesia naciente. Una de las características o notas principales de la Iglesia que la Iglesia es apostólica, que viene de los apóstoles. Recordemos que son cinco notas, una, católica, apostólica y romana. Y recordemos de que los apóstoles también cuidaron a la Iglesia por la presencia del Espíritu Santo y esa apostolicidad de la Iglesia no se rompe porque es el Espíritu Santo que la mantiene firme. Las condiciones para ser apóstoles son explícitas hoy en esta lectura por San Pedro y Pedro dice que para ser elegido hay que cumplir con algunas condiciones y la primera condición que coloca el libro de los hechos es haber estado en compañía con Jesús durante su vida pública desde el bautismo de Juan. Esa era la primera para seguir a Cristo, para ser apóstol, hay que conocer a Jesús. A los niños de confirmación le enseñamos el concepto de confirmación y que significa la confirmación nos da la gracia, nos aumenta la gracia del Espíritu Santo, nos confirma en la fe y también nos hacen soldados de Cristo y nos hacen discípulos de Cristo. Ese es el concepto de confirmación y hoy Pedro para ser elegido tiene que haber tenido experiencia con Jesús especialmente en su vida pública y también presente en ese bautismo de Juan. Esa sería la primera condición y la segunda condición haber visto al resucitado esos son los elegidos a la misión confiada al grupo de los doce. Segundo punto, haber visto al resucitado. Jesús se les presenta a los discípulos para confirmarlos más en la fe para que ellos también fueran seguro a la misión y a la evangelización y nosotros hemos tenido también la experiencia de ese resucitado. Lo vivimos siempre en cada uno de los sacramentos y por eso Jesús también nos invita a ser sus discípulos y todos desde el bautismo especialmente desde la confirmación nos hacemos apóstoles de Cristo. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por haber sido elegido también nosotros entre millones de hombres para estar en comunión de fe apostólica. ¿Cuántas personas no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas no siguen las enseñanzas de la iglesia? ¿Cuántas personas no tienen apostolado dentro de la iglesia? Y por eso decimos da gracias a Dios porque somos millones de hombres que lo predicamos que lo seguimos y queremos estar en esta misión. Hoy en esta lectura de los hechos el tema era ¿Quién debe reemplazar a Judas Iscariote? que pertenecía al grupo de los doce y hay varios casos presentaron a dos y echaron a suerte y la suerte cayó sobre Matías. No es que a veces nosotros somos preferenciales tenemos preferencia y este porque es amigo mío y en este caso Pedro por la presencia del Espíritu Santo dice la lectura termina la lectura echaron suerte y les tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Y ese es el discípulo que forma el número doce de la misión que Jesús les envió después de su resurrección. Por eso es importante pedirle ¿Quién debe reemplazar a Judas Iscariote? En el grupo hay varios casos primero buscar la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres y segundo mantener a los doce que era el símbolo que habló el Nuevo Testamento y por lo menos si uno se pone a leer la Sagrada Escritura en Jacob tuvo doce hijos y eso lo dice el libro del Génesis. Entonces no se quiere romper las doce las doce tribus de Israel los doce hijos de Jacob por eso este número doce es importante y hacen la elección y cae la suerte sobre Matías. Eso es lo que nos habla hoy primera lectura de los hechos de los apóstoles. El Evangelio de hoy hemos escuchado el sermón de la cena y Jesús nos manda aquí a cumplir los mandamientos y amar a Dios pero esos mandamientos o ese amor tiene que llegar a la perfección a la plenitud. A eso es lo que nos invita hoy el Evangelio. En este sermón de la cena nos habla del dinamismo del amor cuyo objetivo es dar fruto. Lo fruto puede ser que no lo veremos pero otras personas sí lo verán. Nosotros hemos tenido testimonio de muchas personas consagradas o no consagradas que han dado su vida a la evangelización o a la enseñanza o a la educación y esos son los frutos que se dan por lo menos las maestras las catequistas los misioneros y cuántas personas se acuerdan de estas personas que les han enseñado en la doctrina de la fe en una educación o una formación profesional o en la vida cristiana o en la vida humana. Por eso es importante no ver los frutos ahora hacer la obra de Dios con perfección y con caridad y nos pone a prueba en esta observación fiel a los diez mandamientos. Sabemos que los mandamientos están ahí pero lo que tenemos que es perfeccionarlo cumplirlo para no ofender a Dios y también nos pone acá en este evangelio el amor que Él nos tiene así como nos ha amado Él tenemos que amar a los otros. El amor se demuestra con obra no con palabra. A veces le decimos a la mamá o al papá o a los hijos te amo mucho pero no hacemos caso por eso el amor se demuestra no tanto con las palabras sino con las obras si un hijo quiere a su mamá pues cumple con los deberes de casa o de colegio o es responsable en sus actividades por eso el amor y los mandamientos son palabras que se disocian entre sí amar es cumplir la ley entera porque el que ama a Dios no hablará nada indigno a su mirada por eso el que ama a Dios lo respeta el que ama a Dios tiene temor y el amor de Dios tiene que ser un amor puro como Él nos lo da y el que ama al prójimo no pensará en hacer nada que le perjudique al hermano si yo amo a una persona yo siempre oro por esa persona pero en ningún momento le pongo la trampa o lo hago caer ese es el amor al prójimo y a esto es lo que nos invita hoy el Evangelio que acabamos de escuchar pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima lo que Jesús nos pide hoy estos nos mandan que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer la oración de los fieles y vamos a presentarle al Señor todas las intenciones todas las oraciones que tenemos en nuestra mente para seguir orando por la Iglesia Universal dirigimos hermanos nuestras oraciones a Dios Padre que el Espíritu Santo resucitado de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales y digamos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo para que el Espíritu llene de gozo a la Iglesia con el alumbramiento de nuevos hijos a través del bautismo roguemos al Señor ven Espíritu Santo para que el Espíritu consolador anime y conforte a los que lloran en este valle de lágrimas roguemos al Señor ven Espíritu Santo para que el Espíritu oriente el corazón y la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos en la búsqueda de los que contribuyen al progreso y al bien roguemos al Señor ven Espíritu Santo para que el Espíritu nos colme de alegría y reanime nuestra esperanza roguemos al Señor ven Espíritu Santo pidamos también por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube y por las personas que participan del Santo Rosario y también invocamos por la paz de Jerusalén para que vivan tranquilos los que te aman chalón roguemos al Señor en acción de gracias a Dios por los cumpleaños de José Gonzalo Barragán Aguilar y también por un año más de vida de Luis Egar Lucena García y por la salud mundial por la recuperación de nuestros hermanos enfermos de Zoraida Aguilar Chacón Aura Hinojosa Auxiliadora Viva María del Rosario por la salud espiritual y corporal de Anthony de Jesús y por la conversión de Jerónimo roguemos al Señor por nuestros difuntos familiares y amigos por el eterno descanso del Padre Esteban de Germán Eymar Marque de Ubaldo Isabe Serra de Gabriel Arcángel Seche de Elia de Roa Ramón Roa Elsa Roja José Ismael Pacheco Anunciación Orduz de Ochoa Isabel Cristina Blanco García Cruz Delia García de Blanco y por la salva más olvidada roguemos al Señor Todo esto lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que tu Iglesia te presenta en la fiesta de San Matías Apóstol y por medio de esta Eucaristía fortalécenos con tu amor y con tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pastor Eterno porque no abandona a tu rebaño sino que lo cuida continuamente por medio de los santos apóstoles que es para que sean gobernados por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu Hijo por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria son en el cielo o santo o santo Oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Santo Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación. Te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, que el hermano lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Germán e Inmar Marquez, de Ubaldo Isaá, de Gabriel Arcángel, de Delia, de Roa, Ramón, Elsa, José Ismael, Anunciación, Isabel Cristina, Cruz Delia, la salva más olvidada. que surmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que no soy digno de que entres en mi casa Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que sea un fin de la salida de la cruz 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 de Cristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, por intercesión de San Matías, apóstol, que no nos priva nunca de este pan de vida, para que podamos prepararnos con tu gracia a recibir la herencia reservada a tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias, santo Señor. Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Elegida del Señor, siempre docila su voz. En el amor, hágase, Señor, en mí tu voluntad. Hágase en mí, según tu palabra. Con María unimos nuestras voces al cantar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén.